De diversificar los mercados internacionales, a Sinaloa le va a seguir dando resultados. Y sobre todo también diversificar la oferta que tenemos, la oferta exportable, diversificar los productos, adecuar los productos, involucrar algo bien importante, tenemos que involucrar a la PYME en un proceso de exportación. Que la micro, pequeña y mediana empresa vean en la exportación una posibilidad de negocio real. Y para ello hay un andamiaje de capacitaciones, de consultorías, de asesorías, para efectos de que puedan, como ahorita lo mencionaba, inclusive adecuar sus productos, hacer una campaña de marketing más adecuada, establecer un precio distinto, para atender las misiones comerciales a las que vamos a estar incurriendo y también ir a las ferias internacionales a las cuales vamos a estar participando. Es una agenda de promoción muy sólida, es una agenda de promoción muy fuerte, donde no debemos de bajar la intensidad de la promoción de Sinaloa en el exterior.